¿Qué es la comunidad de Carac? Para que seamos nosotros beneficiados con este presupuesto. Habiendo presentado en el presupuesto participativo yo un perfil y un expediente totalmente viable a esta municipalidad en el 2011, entonces vengo a reclamar mis derechos en el 2012 y en el 2012 me dijeron que ya se habían extraviado los estudios, que no se encontraba en este municipio, en el área de estudios. Entonces en estas conversaciones con el alcalde y los regidores, ellos fueron a hacer una reunión descentralizada en la comunidad de Carac en el 2012, en el mes de junio. Y ahí acordaron en el señor de consejo nuevamente poner este presupuesto de la planta de tratamiento y desagüe de Carac para el 2012. Y ya estamos en el 2014 y hasta el día de hoy no se está cumpliendo todo lo que se apruebe en el presupuesto participativo, estando en el aplicativo. Al ver la poca voluntad y además la atención que dan en la municipalidad a los alcaldes que venimos, otros siempre buscando el beneficio para nuestros distritos, me fui al gobierno regional finalizando 2012. Sí, 2012. Y he estado en los meses de enero, febrero, igual en el gobierno regional, buscando tratar de entrevista con el presidente y en una audiencia, gracias a Dios, él me se ofreció y me dijo, Bueno, alcaldesa, tienes estudios, no tengo porque se estudió en la provincial, entonces nosotros como gobierno regional vamos a hacer los estudios e incluso te vamos a hacer la ejecución. Yo agradecida, vine acá a la provincial para que ellos me liberen o me saquen del aplicativo para que pueda ingresar el gobierno regional, ¿no? Con el apoyo de la jefa de infraestructura, el gobierno regional, la ingeniera Roxana, conversó en ese tiempo con el ingeniero Amaru, que estaba jefe de infraestructura acá en la provincial, entonces, y también conversé con el alcalde, el ingeniero Amaru, y ese tiempo estaba jefe de OPI, más recuerdo, Arturo Ponce. Y me dijeron, no tenga necesidad que le demos la liberación porque nosotros lo vamos a ejecutar porque usted está en el presupuesto participativo para el 2013. Entonces, si no dan ellos esa oportunidad, sabiendo que no tienen presupuesto o no te van a ver cumplir los presupuestos que están en el aplicativo, lo que se acuerda en el presupuesto participativo, entonces, también no te dan la oportunidad de que el gobierno regional te lo ejecute.